La extrema pobreza en Honduras sigue siendo un mal que por muchos años el país ha cargado. En el 2016, según cifras del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras-FOSDE, la misma se redujo de apenas un 63 a un 61%, dos puntos que son muy escasos a pesar de tantos programas que se han implementado. La estructura de pobreza de Honduras no ha cambiado, aproximadamente de ese 60 el 40 es pobreza extrema, que es una pobreza extrema fundamentalmente rural, y el resto que son unos 20-21 puntos de pobreza relativa. El fenómeno de la persistencia de la pobreza indica que los esfuerzos hechos por los gobiernos anteriores no han tenido resultados contundentes. La mayor parte de los datos, si uno los analiza de pobreza desde el 2010, lo que puede ver es un fenómeno denominado la persistencia de la pobreza, tanto la pobreza absoluta como la extrema pobreza. En determinados años hay variaciones, ha habido años en donde ha aumentado la pobreza, otros se ha reducido, pero en general existe una persistencia muy preocupante de la pobreza en Honduras. En Honduras, de acuerdo al FOSDE, en el país unos 800 mil hogares viven en pobreza extrema y unos 200 mil en pobreza relativa. Estamos pensando de que Honduras tiene aproximadamente unos 800 mil hogares en pobreza extrema y unos 220 mil hogares en pobreza relativa. O sea que el segmento de no pobreza es pequeño en el sentido de que en 20 años no se ha podido reducir esa estructura de pobreza extrema, de pobreza y de no pobreza. La brecha para reducir estos índices es muy amplia, por lo que es difícil superar dicho fenómeno. No obstante, el poco acceso a activos productivos, la falta de oportunidad de empleo, son otros factores que inciden directamente en que estos números sean tan fríos. Y una de las razones principales es por la falta de oportunidades que tiene la gente pobre, por la falta de acceso a empleo, a activos productivos que no les permite mejorar sus niveles de vida. Con imágenes de José Oseguera para HCH Noticias, Denise Andino.